Bueno, te abrí la botella pa' ver qué es lo que es Compadres, Juancho Rollero y Juancho Vergara Si tú crees que vas a manejar las cosas a tu antojo Te aseguro que en cualquier ratico vas a perder el año Si tú crees que vas a manejar las cosas a tu antojo Te aseguro que en cualquier ratico vas a perder el año No confundas que sea complaciente y te consienta en todo Porque francamente me parece que estás abusando No confundas que sea complaciente y te consienta en todo Porque francamente me parece que estás abusando El mapa de Colombia dentro de la luna Te lo voy a entregar envuelto en papel regalo Que en mi ilusión de niño nunca tuve dudas Que mi patria en la luna alguien había pintado La luna fugitiva que se iba rodando, que se iba ocultando Tras de un árbol de esquina o una colina Bendito esos años Tras de un árbol de esquina o una colina Bendito esos años Cuidado corazón, cuidado Cuidado con tu cuarto de obra Valor para salir me sobra Así como me meto salgo Ahora me vive hallando defectos En mi reloj romano que cosa Hay una falla en la hora cuatro No estar ahí como una vez corta Y aunque su afirmación sea juiciosa Que se va fijatando Y yo soy así, no como otros Y yo soy así, no como otros Y yo soy así, no como otros Yo no soy como otros La Jaime Lacutir Peñalosa Y al senador Carlos Andrés Trujillo Pura gente azul Y ahí le va con cariño A María José García Y a mi hermano Marcel Cárdenas ¡Fueba! Sacúdete Beto Mario Garzón Prevenir mejor que lamentar Me aconsejó mi viejo Y también que al mejor cazador Se le escapa la liebre ¡Uy! ¡Ay! Prevenir mejor que lamentar Me aconsejó mi viejo Y también que al mejor cazador Se le escapa la liebre Por eso te abierto corazón Te estoy hablando en serio Yo te quiero Por eso mi amor Lo que tú haces me duele Por eso te abierto corazón Te estoy hablando en serio Yo te quiero Por eso mi amor Lo que tú haces me duele Me puedes manejar Con tu dedo meñique ¡Ey! Soy feliz complaciendo A la mujer que amo Ignacia con magnesia Quizás confundiste Porque de calidad De hora No lo voy a gastar Peleando Valor para partir Me sobra Yo fácil que voy arrancando Te juro que me sobra la vida Cuando alguien quiere hundir mi velero Cuando a los dos la vida nos friegan Porque si nosotros nos queremos Yo no soy sacristán Ni del clero Pero te quiero negra Y yo soy así No como otros Y yo soy así No como otros Y yo soy así No como otros Yo no soy como otros Primo Beto Barro Carajo Compadre Hermes Frincón ¡Upa!